Buenos días gente, tanto tiempo vuelvo a vloggear, es mejor momento para arrancar el vlog que abriendo un paquete de cosas que a mí me hacen muy feliz estoy segurísima que esto vino de Argentina lo cual me está volando la cabeza porque toda esta caja debe estar lleno de productos argentinos cierto, un cambio que pasó en esta cocina puse el arco iris acá porque cosas pasaron con el helado después los voy a comentar, me mandé una cagada pero bueno, siento que queda re lindo queda re bien con el muñequito este que me hizo un seguidor de caro de su emprendimiento, chicos, es muy hermoso ahora que lo pienso, esto viene re bien con lo que les voy a mencionar ahora la mandó Latina Fai y claro, cuando me contactaron le dije que sea sorpresa así que no tengo ni idea de qué me mandaron, tipo no sé qué es de ángulo, con suerte ahí se ve mejor porque siento que si no, no iban a ver nada y quiero que lo vean conmigo cierto, si estás viendo esto desde Argentina, Uruguay o Chile esto te va a interesar, o sea, yo estoy segurísima que esto te va a interesar Latina Fai es una empresa que empezó vendiendo golosinas y ahora se están expandiendo para vender otros artículos como indumentaria libros, guillaje, artesanías es enviarle un regalo a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido como yo ingresar a latinafai.com y tienen más de 6.000 productos disponibles donde podés comprar y ellos se encargan obviamente de hacerles el envío y de toda la logística pero aparte de eso, si vos tenés un emprendimiento chicos, un emprendimiento en Argentina, Chile o Uruguay y querés como vender tus productos al exterior, al extranjero o sea, que me lleguen a mí poner los productos de tu marca en la plataforma de Latina Fai y que yo pueda tener acceso a comprarlos ellos se encargan de toda la logística es una oportunidad increíble que me parece una locura si yo tuviera un emprendimiento en Argentina lo estaría haciendo porque es una manera de poder vender tu producto fuera del país yo sé que hay muchos que me siguen acá tienen emprendimientos porque me lo han mandado, ¿se acuerdan? en Blogmas tranquilamente los pueden publicar en Latina Fai y que su emprendimiento la gente lo pueda comprar de todo el mundo por cierto, atención si estás en España porque ahí tienen una web aparte por si estás viviendo en España que es mucho más rápido para comprar y mucho más fácil se las voy a dejar acá es básicamente latinafai.es si querés comprar en Latina Fai que ahora vamos a ver qué nos mandaron me dieron un código de 10% de descuento entonces los voy a poner acá mi seguidor que hizo esto que me parece una obra de arte cada vez que viene gente a casa se queda admirando esto necesito que vos lo pongas en Latina Fai así te puedo comprar más cosas gracias ¿qué nos manda? chicos, esto acaba de cenar voy a abrir así porque esto es un montón a ver, gracias por tu compra por cierto, esto llegó rapidísimo eso quiero aclarar este paquete llegó rapidísimo y no solo rapidísimo que llegó súper bien no tuve que pagar aduana no tuve que pagar nada o sea, me llegó a mi casa tenemos playadito ¿qué me mandaron? me mandaron como sopitas North tenemos tres paquetes de chocolinas bonitos de cachapá dos barritas de chocolate el mejor regalo de cumpleaños atrasado, ¿eh? esto, ¿no parecen los Habana? dice el fajor suceso parecen los Habana tenemos un paquete lleno de sus y palitos de la selva y caramelos la caja que me hace que dice alfajores y galletitas pero yo lo que les quería mostrar es que me preguntaron era ¿qué producto argentino quería yo probar? si o si tiene que ser de industria argentina o de Chile o Uruguay no puedes vender ahí productos de China tienen que ser productos o artesanales o que sean de industria argentina y es el Paspatina de ACF de Adatina no lo puedo creer mandaron una bolu compra mandaron un bol de sierra empanadas claro, esto acá no lo consigo ni a palos no se va a haría de chocolate un montón de paquetes Don Satur, Jorjito pero no sé cuántos hay hay como 10 alfajores, Jorjito otras Don Satur tipo, hay mucha comida mucha un paquete dos paquetes tres paquetes que encima adentro hay tres paquetes chicos son nueve paquetes galletitas rumba la última caja se fueron la tira para y los amo pero se fueron fueron al mundial no esta caja me da años de vida no lo puedo creer o sea, tres paquetes de Terrabus que me mandaron chicos esto es una locura o sea, esto es una locura es una locura me hago el cumpleaños esto es como para festejar mi cumpleaños literal o sea, me mandaron todo para festejar mi cumpleaños con cosas argentinas desde Inglaterra el otro miren todo lo que hice chicos somos dos personas en casa y el ACF acá no lo puedo creer o sea no, no, no la cantidad de galletitas así que las galletitas duran un montón los alfajores también y bueno todo lo que mandaron duró un montón muchísimas gracias Latina Fai va a ser un gran día por cierto déjenme mostrarles lo que le pasó al helado porque me mandé una cagada bueno esto estaba así oscuro antes tipo rosa oscuro y estaba todo engrasado todo sucio entonces como sobró pintura de la puerta de casa que es de este color spoiler dije voy a pintarlo y la cagué porque claro la pintura no se pegó al plástico empezó como a separar pero bueno por suerte tengo el otro esto igual lo voy a arreglar solo que lo tengo que rasquetear todo me va a llevar un tiempito y todavía no tuve tiempo no lo pienso tirar porque me parece hermoso pero bueno nada tengo que arreglarlo tengo que como lijarlo un poco sacarle la pintura y volverlo a pintar bien ponerle un primer y después pintar así que ese es el update del helado está acá se está tomando unas vacaciones de la cocina me voy a sentar acá acabo de terminar de grabar un video y los quería poner al día con todas las cosas que estuvieron pasando desde que volví de París además de que ahora les voy a mostrar rápidamente la casa después voy a hacer como un video específico de la casa una vez que tengamos todos los cuadros y que ya esté la tele y esté todo decorado tengamos todos los muebles acá la alfombra con la mesita tipo una vez que esté todo eso austuro en serio de cómo va a quedar la casa ya está medio terminar perdón me moví del lugar porque acá me puedo apoyar mejor de hecho ahí están todas las cosas de los pintores que todavía no se llevaron porque todavía tienen que terminar cosas esto lo dije en el vlog anterior pero bueno voy a hacer un video más adelante una vez que esté todo terminado como saben mi plan es llenar eso de lucecitas tengo que hacerlo cuando vuelva del viaje bueno cosas que estuvieron pasando estaba azul místico acá en Londres todavía no se fue estuvimos colgando las luces ahí de la cocina ahora se las voy a mostrar lo otro es que fuimos a Q Gardens porque Anita quería filmar un video así que estuvimos paseando ahí por Q Gardens al parecer es el jardín botánico más grande del mundo cosa que yo vivo en Londres y no sabía no hicimos ni un cuarto del jardín botánico ese y estuvimos ocho horas ahí adentro miles de especias de plantas y vimos una planta carnívora esa que que come los bichitos no sé me pareció todo alucinante fuera lo que es eso no pasó nada más aparte de que se terminó la casa yo no puedo creer les voy a mostrar rápidamente porque si no este vlog va a ser eterno y no quiero que sea eterno pero bueno les voy a mostrar cómo quedó todo para empezar pusieron los zócalos todavía los tienen que barnizar así que están ahí todavía no terminaron después acá no sé si se nota que es otro color o sea esto es color cremita eso es como el beige oscuro amo 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 tipo amo parece súper pero súper lindo y cuando estén las lucecitas va a quedar espectacular todavía no decidimos con seba si ahí queremos poner la tele o si la vamos a poner acá estamos como medio indecisos al mismo tiempo es como que sabemos que si ponemos los almohadones ahí con las lucecitas no sé si se va a llegar a usar va a quedar muy lindo pero honestamente no sé cuánto uso le vamos a dar también meter la tele ahí no me termina de convencer así que no lo sé no lo sabemos a confirmar en unos meses acá pintaron todo ahí están las ventanas en su esplendor está todo pintado y terminado bueno terminado no hay que terminar todo súper lindo nos encanta el color es como es un cremita como ya se los mostré y quedó muy pero muy lindo y ahora con el silla es mi vaso de agua ahí está el divín díganme que esto no es hermoso o sea díganme que esto no es hermoso tener esto en londres es una locura chicos o sea yo yo lo dimensiono pero yo no sé si ustedes lo dimensionan tener algo así en londres es una locura es una locura y estoy completamente agradecida Sebas también que no lo podemos creer somos muy afortunados y esas ventanas fue la mejor decisión que hicimos tipo estas ventanas la verdad tipo es que la verdad en serio esta parte de la casa encima la noche se transforma en algo tan hermoso esto es un quilombo el caos es real pero bueno ahí está el mueble ya le volví a poner las decoraciones y todo y esto es la cocina con quien estoy estoy usando tu celular para flujar se tiene que esclavizar con la lámpara vino a mi casa y yo la puse a trabajar ahí como volví a estar muy bien muy bien es duro duro nadie no sé tres horas no paremos si miren colgó esa quien lo hubiera dicho yo jamás pensé que ella iba a poder colgar la lámpara mi hijo colguémosla yo me doy maña preparados para esto tenemos la luz ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ya te has subido! ¡Ya has subido! Maestra cuelga las paradas. Te voy a invitar más seguido. Te puedes quedar a vivir. Tienes que contar. Tienes que tener que... ¿Qué vas a hacer? A ver qué más te puedo poner a hacer. Puedes mandarme a comprar guapillas, por lo pronto. Qué bien. Bueno, en un rato vamos. Qué bien, ya lo hicimos. Hasta una cosa menos. ¿Cómo que ya hicimos? No, ya hice. Ya hice. Compré mal las luces. Compré mal las luces y cada vez que las prendo se vuelven locas, las tengo que cambiar. Pero bueno, necesito ayuda para cambiarlas. Obviamente la escalera sigue en este estado, pero ya pueden ver la pintura. Quiero mencionar que lo estuve hablando con Anita el otro día. Es que a mí me gusta mucho... Esperen que voy a apagar acá la luz. Me gusta mucho este verde. No sé si ven que allá ese verde se ve... tipo verde manzana. No soy muy fan de ese verde. Me gusta este verde, que es más apagado. Y eso es porque de arriba entra luz natural y claramente esas luces son amarillas. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar las luces por luces neutras. Y eso va a hacer que se vea todo de este verde. Quiencen que me gusta a mí. Que bueno, ahora se ve como más saturado y mucho más amarillo, pero es porque la luz es cálida. Y voy a buscar una luz más neutra. Y sí, ahí pueden ver que sacamos esto. Pusimos estas manijas acá. Que como ven, creo que ahí tienen que todavía poner como la silicona. Hay cosas que tienen que terminar, ¿no ven? Ahí no terminaron. No puedo creer que ahora hay una habitación también limpia. Pues estuve limpiando todo. Y sí, estas manijas las compré por Ebay, creo. No sé. Me parecen súper lindas. Es todo negro mate. Ahí está. Pusimos todos los enchufes negro mate. Esto lo tienen que arreglar porque ya se volvió a separar. Ya es la tercera vez. Es como que es imposible. La casa obviamente tiene movimiento. Entonces se separa. El constructor dijo que viene y lo arreglan en el momento. Así que eso lo van a arreglar. Y después ahí pintamos todo de verde. La puerta es rosa. Que me vengo acá que hay más luces. Para explicar lo de la puerta. Sí chicos, la puerta es rosa. Realmente cuando le dije al pintor que quería pintar la puerta de rosa. Me dijo, mira, va a quedar medio raro con el verde. Y yo le dije, sí, ya lo sé. Tipo, tenés razón. Amigo, cuando tenés razón, tenés razón. Pero me dijo, va a quedar medio raro. Si querés podemos pintar la parte de afuera rosa. Y la parte de adentro beige, blanco. Lo que quieras. Y yo estaba como, no. O sea, a mí me da felicidad ver la puerta de adentro rosa. Tipo, me da mucha felicidad. Yo salgo del cuarto y veo la puerta rosa. Y les juro que la amo. Es como que mi sueño siempre fue tener una casa con una puerta rosa. ¿Tiene sentido? No. Pero se va con lo lindo que es. Me dijo, vos hacé lo que quieras. Te hace feliz la puerta rosa. Vamos con la puerta rosa. No combina, no combina. Nuestra casa podemos hacer lo que queramos. Así que eso fue lo que hice. Tenemos una puerta rosa. Pero miren. Yo no puedo creer. O sea, como esta casa pasó por 1500 etapas y ahora estamos en esta. Cierto, todavía tenemos que colgar la lámpara. Esta. Que va a ir ahí. Eso es el internet. Que siempre me preguntan qué es eso. Es el internet. Pero bueno, tenemos que colgar la lámpara. Ahí todavía no lo hicimos. Igual que poner la manija acá. De esta puerta. Está ahí. Todavía no lo hicimos. La escalera, como les dije, acaba de ir una alfombra. Por eso está así. Generalmente no la pintan en el medio. Porque como va la alfombra no gastan pintura al pedo. Pero bueno. Ahí va a ir una alfombra que va a ser neutra. Va a ser o gris. Natural o no sé. Algo. Algo tranqui. La escalera que todavía sigue con los cositos ahí. No toqué nada. Así caballeros, les presento la puerta. Claro, está la escalera ahora acá. Y esa es la puerta del vecino. Que no lo quiero molestar. Pero bueno. Ahí está la puerta rosa. Y claro. Vos entrás por la puerta rosa y está verde. Y el señor tiene razón. Ah, esta también es amarilla y eso también es amarilla. ¿Qué es lo que es subir a esta cocina? Y este. No, soy muy fan de mi casa. Estos son los controles de las ventanas que son solares. Y por ejemplo, si aprieto este botón. Vamos a apretar el otro botón. Se están abriendo. Qué emoción. Qué divertido, chicos. Qué divertido. Se pueden abrir las ventanas con el control. Y es todo muy copado. Yo me tengo que ir al super. Así que voy a cerrar las ventanas. Que igual tienen sensor. Por si llueve. Que ahí estuvo lloviendo. Ay, qué lindo. El viento. En verano esto va a ser un golazo. Creo que ya estamos en verano. Señora, qué dice. Se están cerrando. Ahora hay ventanas por todos lados. Entra un montón de luz por todos lados. Queda el super y nos vemos en un rato. Quería mostrarles eso. No puedo creer cómo cambió esta casa. Tengo que hacer sí o sí un antes y un después. Y poner tomas de cómo era antes. Y cómo está ahora. Porque es otra cosa. Es que es otra cosa. Tengo que hacer eso. ¡Ay, qué lindo!